¡Suscríbete! ¿Crees que a Chile le hace falta en estos minutos, superhéroes? Ay, sí, bastante. Sí, sobre todo por el lado de la política. Todo el rato, todo el rato, superhéroes, superpoderes, todas las cosas. Absolutamente, y qué mejor que Mirachman para hacerse cargo de todo. ¿Qué se cree el rato? ¿Qué? Lo debería hacer, porque para eso está la justicia. No puede ser que ande suelto por la calle. Bueno, el gobierno no hace nada, así que es bueno que Mirachman esté haciendo lo que está haciendo. Esperamos durante mucho tiempo, con muchas ganas, presentar esta película. Ya la hemos llevado a festivales y el recibimiento ha sido superbueno. Yo estuve acompañando a la man en La Habana, en el festival, y fue furor, dejó la embarrada la película. La gente se moría la risa, entraron 1.700 personas al cine, fue muy, muy lindo. Que la gente lo pase súper bien, y que disfrute y que haga este primer superhéroe de Chile, no. Yo creo que la gente la va a recibir muy bien. La mayoría de la gente, o sea, toda la que la ha visto, termina muy contenta, muy arriba. Este no es un hombre de acero, no trepa murallas como una araña, no un multimillonario como para tener un batimóvil, tampoco puede volar. Es un hombre de carne y hueso, como usted o como yo, que al ver a gente en peligro, arriesgó su vida para salvarnos. Y ella es una periodista, pero en terreno. Y durante años ha tratado de escalar, de tener un lugar por ahí. Y al conocer a Mirachman, veo una posibilidad, una luz de conseguirlo. El hombre de la madre trabaja espectacular, súper, súper bien. Fuera que se ve muy linda. Soy súper fan de la película y de ella, por supuesto. La película en general es un gran divertimento, yo creo que debería ser un hit, ojalá que se corra el poco a poco, porque de verdad está muy, muy buena. Yo creo que debería ser una de las películas exitosas del año, porque, no lo digo porque esté la madre, lo digo porque es muy entretenida, es realmente divertida, ¿tú la viste? No, 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 dejaron entrar. ¿En serio? Bueno, es la, sabes que es súper divertida. Me gustaría que a ti te apareciera un superhéroe. Eh, ya me apareció un superhéroe, la verdad. Y con él estoy bastante feliz, tiene su poder ahí guardado, de repente me he escondido que los tiene. Yo feliz. Feliz. Ya tengo el mío propio, entonces los recomiendo, que los rescate un superhéroe.